Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, más por eso es un gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión, esto es de primera mano este viernes, el final de vacaciones, así que regresen con mucho cuidado. Les saluda a Gustavo Adolfo Infante. Les quiero decir que el señor Eugenio Derbez habló de que está muy agradecido con Javier López Chabelo, a pesar de que es el primero que lo corre. Y tiene razón, porque la gente que no se compromete, vámonos. Y esa fue la filosofía de Chabelo que le impregnó al señor Eugenio Derbez. A Dios, señor, muy buenas tardes. Buenísimo, ¿qué tal, Gus? Erika, hola, ¿qué tal? Muy buen provecho tengan todos ustedes. Miren, Jimena Sarillana, todos sabemos que tiene una situación muy difícil con su production manager. Sin embargo, el día de ayer tuvo una actitud que la quiero, la queremos ver con usted. Usted juzgue, aquí se lo vamos a mostrar, solamente en la primera mano. Erika González, Monterrey, presente. Aquí presentes. Oigan, mucho se ha especulado luego de la tragedia y la muerte de Julián Figueroa, así Maribel Guardia va a retomar sus actividades laborales porque, bueno, pues ella sabemos es muy profesional en Lagunilla, mi barrio, pero ya le vamos a contar cuándo es la fecha que regresa a las tablas y al teatro. El rubio categoría, Eduardo Carriero. Qué bueno que me digas así. Oye, no, yo la cerveza sería... Escomiante. El rubio superior. Claro que sí, hermano. Oigan, yo les voy a contar. Ayer estábamos hablando con el actor Leonardo Daniel y nos dijo que estaba en la serie de Pedro Infante y nos surgió una duda. ¿Quién va a ser Pedro Infante? Pues, ¿qué creen? Ya sabemos quién es Pedro Infante. Va a ver las imágenes. Nos dirá, ¿se parece, no se parece? ¿Está guapo el chamaco en el actor o no? Aquí lo va a descubrir con nosotros de primera mano. La bolsando más. ¿Sabes qué? A mí me gustaría mostrársela a dos viudas de Pedro Infante que están vivas. A Irma Dorantes. Sí, la imagen de Pedro. Sí, sí, sí. A Irma Dorantes y a Lupita Torrentera. Ambas vivas. ¿Qué opinen? Y muy bien. Y ven muy bien. Y están a todas las señores. Pues sí, a ver, ¿qué opinan acerca de Pedro Infante? Ahorita busco los teléfonos. Como también nosotros, ¿qué opinamos? ¿De que es su cumpleaños, hermanos? ¡Buenos felicidades! 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 Vean, qué momento para hacer muchísimas gracias. Ahí estoy con mis tres perros de ataque. Ajá. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Rabito, el más pequeño de los... El de arriba. De los chihuahuas. Ajá. El de arriba, Rocky, su papá. El cafecito. El cafecito y el que está abajo, el chitsu, blanco con negro, se llama Waffle. Y este pastel tan hermoso te lo hizo Iván Trejo, que es buenísimo. Oye, pero qué chula, Iván Trejo. Es un artesano, no un pastelero. Qué barra. Qué bonito. Muchas gracias, querido. Gracias, Iván. Iván, qué generoso eres y muchísimas gracias a todos por sus amables felicitaciones y por acordarse. Muchas gracias. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues a tomar, ¿no? No, ya no. A beber, ¿no? Un cafecito. Con el pastel, un cafecito. Un cafecito. Aguas frescas. Sabes que ya estuve comiendo mucho pastel. No importa, nunca estoy más gordo que nunca. No importa, como dice la canción, nunca es suficiente para mí. Órale, a comer.